Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer una gelatina de mango. ¿Les han visto los ingredientes? Miren, se los voy a presentar de aquí para que ustedes lo vean. Vamos a ocupar mango. Este mango tiene que estar durito porque vamos a hacer trocitos de lo que es el mango. Y también vamos a ocupar una taza y media de pulpa porque es lo que vamos a licuar. Vamos a necesitar una lata de leche condensada, una cajita o una lata de leche evaporada, una cajita de media crema y un queso crema. Esto es para que quede más cremoso nuestra preparación. Y también vamos a ocupar una gelatina cristalina. Esta que tiene sabor pero no tiene color. Es como la grenetina que utilizamos para que se cuajen nuestros ingredientes. Y también un poquito de aceite para que nuestros moldes puedan desmoldar fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra grenetina para tenerla lista. Y son tres cucharadas. Aquí en mi vasito, dos. Ay no, perdón, es una. Dos. Y tres. La vamos a revolver bien y la vamos a dejar que se vuelva a cuajar para poderla volver a hidratar. Lo segundo que vamos a hacer es... Miren, aquí tengo tres tazas de agua. En realidad vamos a ocupar cuatro. Cuatro tazas de agua. Tres para hacer la gelatina cristalizada y una para hacer la gelatina hidratada. Esta agua viene hirviendo. Porque esta gelatina, miren, ya está con grumitos. Si ustedes ven que no se les desbarata muy bien, como esta que ya la tenía yo ahí en casa y ya está con días. Luego necesita que esté hirviendo. La podemos llevar a nuestra estufa para que se desintegre perfectamente. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a darle otro herbolcito para que se desintegre totalmente la gelatina. Esta no tiene colores. Es blanquita. Entonces voy a la estufa a terminar, pero ya estaba hirviendo. Entonces la voy a dejar aquí. Lo segundo que vamos a hacer es ponerle a nuestros moldes un poquito de aceite para que le ayude a despegar. Nada más una embarradita de aceite para que nos ayude a desmoldar. No le cambia el color para nada, ni el sabor. Ahora, miren, esto los vamos a reservar porque es lo que vamos a licuar. Ya lo tenía yo picado. Pero estos mangos que se ven, para decir, este mango no sirve, ya está pasado. No. Es que el mango está maduro de manera tradicional. Sin echarle algún acelerante para lo que es madurarlo, que se supone que le ponen carburo. Y estos no. Esto les voy a enseñar el video donde los cortamos. Y están dulcecitos. Miren, donde ustedes dicen que está feo, no está feo. Nada más es la cascarita. Esto los cortamos, los envolvemos en un papel de periódico, un papel de estraza. Los ponemos en ocasión, cuando son poquitos. Los ponemos adentro de la estufa para que con el calorcito se maduren más rápido. Miren, este mango se llama tome, que es un poquito más chiquito que lo que es el mango petacón. Y el mango petacón es un mango que tiene la colita roja. Este no lo tiene. Este se llama tome. A lo mejor porque es chiquito. Vamos a poner tomecito. Este mango se llama tome. Menos fibroso. Este, a comparación del mango petacón, es menos fibroso. El mango petacón sí tiene fibra y este, pues casi no. Y ya vieron, se los quise enseñar así, para que vean que no está echado a perder. Y ya vieron, que aunque se vea negrito por los lados, está súper bueno, miren. Ahora, lo que vamos a hacer con el mango es partirlo en pedazos pequeñitos. Porque este va a ser nuestro adorno de la base. Después de que terminemos de triturar el mango, nos chupamos el hueso. O la semilla. Bueno, miren, con este maguito lo que vamos a hacer es hacer cubitos pequeñitos. Ya la gelatina ya está. Nada más lo que vamos a esperar a que se enfríe tantito. Esa marca de gelatina, no nos paga el comercial, pero es la mejor gelatina que pueden utilizar para el postre. Porque puede estar fría a temperatura ambiente y no se cuaja. Solamente se cuaja cuando está en refrigeración. Vamos a sacar los cuadritos, mil cuadritos pequeños. Y ven que está grande, los parten. Porque con esto vamos a adornar nuestro mango. Porque con estos mangos vamos a adornar nuestra gelatina. Para que sepan de qué estamos hablando. De una gelatina de mangos. Así, entonces, el cuadrito pequeñito. Ya tenemos la primera parte. Aquí está nuestra gelatina. La gelatina ya está bien disuelta. Ya está tibia. Lo que vamos a hacer es, estos cubitos, lo que vamos a hacer ahora es, miren, estos cubitos esparcirlos por toda la parte de abajo de nuestro recipiente. Yo siento que nos van a salir dos gelatinas por toda la leche y por esta gelatina que estamos haciendo blanca o cristalina. Entonces, vamos a ponerle a todo lo que está aquí abajo de lo que es mango. Y vamos a poner en los dos moldes. Ya la vecina también está haciendo la comida. Oiga, oiga, la licuadora. Vamos a distribuir bien todos los pedacitos de mango. Esta gelatina que tenemos cristalina la vamos a agregar a nuestro mango. Nada más a cubrirlo. Le pusimos menos, lo que es menos agua para que cuaje mejor. Y vamos a agregarle la gelatina. Y como nos sobró, vamos a hacer otra gelatina. Esta ya no va a tener mango, pero va a ser igual. Miren, para que vean el color de la gelatina, que es cristalina. Esto es la primera parte de nuestra gelatina. Necesitamos llevarla al refrigerador, a que cuaje, para poder hacer el siguiente proceso. Entonces, vámonos al refrigerador. Cuando cuaje, ya regresamos y hacemos la gelatina de tres leches. Ya que está cuajada, pero le vamos a hacer unas ralladitas aquí. Esto es para que la otra gelatina que vamos a traer ahorita, pegue. Si no lo hacen, no hay problema. No influye esto en nada. No influye en nada. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Es que vamos a tapar porque estas amigas llegan y no son invitadas. Ahora, nuestra grenetina ya está bien, bien cuajada. La vamos a volver a hidratar. La vamos a llevar 30 segundos al microondas, o lo podemos hacer en baño María, para que vuelva a hidratarse. Ya vamos a hacer la gelatina, que es de leche. Vamos a poner nuestra leche evaporada, sin que se le salga, ¿eh? Porque a mí ya se me salió. Ahora vamos a poner nuestra media crema. Esta va a salir bien cremosita, porque va a llevar un queso crema. Aquí va el queso crema. Le vamos a echar un poquito. Le vamos a echar todo, pero primero le vamos a poner un poquito de lo que es la leche condensada. Vamos a moler de a poquito, porque no nos va a alcanzar la licuadora. Entonces, aquí vamos a echar unos poquitos de lo que es la pulpa de mango. Vamos a tratar de que sea lo más posible, para que suba, para que tenga lo que es la leche. Si ustedes gustan, pueden ponerle leche entera también, en lugar de la leche evaporada, o la media crema. Entonces, vamos a moler. Lo vamos a separar, porque es bastante lo que estamos moliendo. Le vamos a dejar un poquito, para que tenga. Le vamos a poner el resto de lo que es la leche condensada. Le vamos a poner el resto de lo que es el mango. Lo vamos a moler tantito. Ya que está molido un poquito, ya tenemos nuevamente la gelatina sin sabor hidratada. Entonces, se la vamos a poner en forma de hilo a nuestra preparación. y licuados. Le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Una tapita nada más. Y seguimos licuando. Ya está. Esto lo vamos a integrar aquí. Ya nada más que vean la cremosidad que tiene. La vamos a integrar. La primera parte no tenía grenetina. La segunda parte, sí. Miren, bien integrada, porque ahorita ya tiene un grenetino. Tiene color amarillo que es mango, pero si quieren que tenga un color más fuerte de lo que es lo del mango, le vamos a agregar una gotita, nada más una gota, una gotita de colorante alimenticio. Miren, ya está más amarillita. Le queda otra gota. Ay, ya le eché dos. Uy, Dios me fue. Bueno, fueron tres gotitas. Miren, ya está más amarillito para que sepan que es amarillo de mango. Esto no le cambia el color, simple y sencillamente le da color precisamente. Sabor no, color. Vamos a integrar perfectamente miren la cremosidad que tiene. esto se lo da el queso crema y la media crema. Seguimos integrando perfectamente porque la grenetina y ahorita nuestra pintura vegetal miren, ya tiene un amarillito más bonito. nada más eso, es para darle la estética. Como le estamos echando muchas las leches en blanco, está listo. ahora nuestras gelatinas que ya tenemos aquí ya listas le vamos a poner aquí. con eso. aquí ya tenemos una vamos con la otra a llegar a la marquita para ponerle sus tapas con eso ya tenemos dos pero se acuerdan que no sobró gelatina transparente esta ya no tiene mango pero también se la vamos a poner aquí miren estas cucharitas son lo máximo porque no le dejas nada al traste ahora lo que vamos a hacer es llevarla a nuestro refrigerador más o menos unas dos horas vamos a ponerla en nuestro refrigerador a que se cuaje bueno amigos miren ya estamos listos ya está bien cuajado solamente hay que ayudarle tantito nada más tantito a despegar los bordes por si se subió mucho por si subimos mucho el nivel de lo que es la gelatina nada más le ayudamos tantito en al centro también tantito para ayudarle a despegar con el aceite que tiene también le ayuda a despegar pero aquí por si nos pasamos del límite ahora vamos a desmoldar vamos a contar tres una dos tres como esta tiene tapa aquí abajo a la hora que jale el aire si puedo abrirla miren solita va a ir despegando va a ir cayendo y esta le ayudamos a bajar magia hacemos ahorita si no les baja es que no le pusieron suficiente aceite pero ahí está esta es la gelatina de mango y miren el color que fue la cristalina le quedó muy bien ahora vamos a desmoldar la otra bueno miren ya tenemos una esta también le ayudamos vamos a hacer changuitos para que no se nos haya pegado si recomiendo ponerle suficiente aceite miren está lista lo que se le pegó fue mínimo pero es porque nos sobrepasamos de la altura y vamos a partir por ahí me aplauden vamos a sacar una buena rebanada de esta gelatina de mango y sobre todo que es de la temporada y de nuestra región y miren aquí se ve la separación de lo que es la gelatina de agua y lo que es la gelatina de tres leches vamos a probar pero miren nos salió esta primero esta mmm le puedo decir de varias gelatinas de las que hemos hecho que es una de tantas deliciosas que hemos hecho esta cremosidad que tiene es a base de lo que es el queso crema está no está dura porque le pusimos la grenetina suficiente ni más ni menos le pusimos tres cucharadas de grenetina y nos quedó suavecita la gelatina a mi la gelatina dura no me gusta pero es una cremosidad muy deliciosa pero también vamos a probar esta que ya la hice para allá que es la gelatina de agua con el sabor a mango se siente los trocitos de mango y como el mango está dulce ya lo vieron que estaba en su punto ya casi perder es lo más dulce y lo más natural que fue ese mango y está dulcesísimo el mango con el paladar se siente delicioso esa cremosidad que tiene la gelatina de tres leches con los pedacitos de mango pues amigos no me queda más que despedirme de todos ustedes agradecerles la presencia al canal pedirles que se suscriban que compartan el video para que nuestro canal siga creciendo picarle a la campanita para que le lleguen sus notificaciones mandarme sus comentarios y sobre todo regalarme una manita arriba muchísimas gracias muy buen provecho nos vemos en el próximo video delicioso